La Fonda de Olga presenta el mejor show cómic o musical directamente de Colombia Los Hermanos Monroy en Arizona Imitaciones Soy a Pereira y a Cartago Soy chofer De mes más Y me dieron por detrás Después de con el otro poniéndome los cuerpos Vete palo sin fiar A estar con sábado Si es que no me querés Yo por eso no me afano Yo por eso no me afano Lo que iba a hacer con usted Lo puedo hacer con la Música colombiana Vio un agua ardiente Un agua ardiente de caña De las cañas de mis valles Y en la vida de las montañas Y en la vida de las hojitas verdes ¿Con quién se andarán paseando? Ojalá que te recuerden aunque sea Sábado 10 de noviembre Puertas abren a las 7 y 30 En Frank and Lupe de Aguatuqui Después del show sigue la viejoteca con el DJ Cala Preserve ya el 480-201-4189 480-201-4189 Invita a Z Radio Latina Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco ¡Gracias!